La Cooperativa de Trabajadores Activos y Jubilados de Copetrol Copacrédito invita a todos sus asociados a la 61ª Asamblea General que se realizará este sábado 23 de marzo a partir de las 7 de la mañana en el Club Infantas. Su gerente, Sandra Milena Loza, dio a conocer que se tratarán temas relacionados con la gestión hecha en el año 2023. Extenderles una invitación muy especial para el día de mañana a partir de las 7 de la mañana donde estaremos desarrollando nuestra asamblea número 61, Asamblea General de Asociados. Muy importante advertir que después de casi cuatro años volvemos a la presencialidad porque nuestras últimas asambleas habían sido virtuales y este año pues a solicitud de nuestros asociados volvemos a encontrarnos esta gran familia en el Club Infantas. La asamblea es muy importante que nuestros asociados nos acompañen porque pues como tú lo decías vamos a estar entregando resultados de la gestión desarrollada por la administración durante el año 2023. Asimismo vamos a entregar los resultados financieros de la cooperativa y la distribución de los excedentes que los presentaremos allí para que nuestros asociados decidan cuál va a ser el destino de estos 50% de excedentes que se entregan a disposición de los asambleístas. Esta asamblea se hace de manera anual y es la primera vez después de cuatro años que se vuelve a hacer de manera presencial ya que anteriormente se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Darles nuevamente sábado 23 de marzo del año 2024 a partir de las 6 de la mañana estarán abiertas las mesas de registro, la asamblea está convocada para que la podamos iniciar a partir de las 7 de la mañana. Desde la gerencia de Copacrédito se espera que todos sus asociados asistan a la asamblea general con el fin de que estén 100% informados con todo lo relacionado con los resultados financieros y así tomar decisiones importantes para el futuro de la cooperativa.